Todo lo que veo que hay una cagada es que Vuelve ganaste a hackers y no... No te da los puntos, a los hackers Solo veo una cagada A mi dices que no te devuelven los puntos A mi no me han devuelto puntos De hace un hacker de hace dos meses Dejame aquí tu C4, pite A ver si no me acuerdo de que tardar rápido Yo te avisaré Vale, no me han visto Buena serie Te he pillado la carta Justo estaba mirando el stream El MMR es como sueldo A final de mes Yo he jugado y he bajado de oro 2 Entran Avistadme si vienen por amarillas, por favor Creo que va a venir uno, eh Tenemos aquí un pigmento ¿Por qué? No, no pongas... ¿Se ha posiciado en Capri? Sí Bueno... Tienes a uno en la calle, en las escaleras De la calle Ahí va ¿Dónde han tirado eso? ¿Dónde han tirado eso? No sé, creo que... Están tirando al... Es que van a abrir el amarito, eh Sí Sí, han abierto... Han abierto a submarino Submarino Pero que están abiertos... Se han metido, se han metido, se han metido a punto Han entrado... Joder puta Vaya baiteo me ha metido Sí 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 Que sí, que ya lo sé ¿No ves que estaba con la Noma, dijo? Amaduras Bueno... Ha cruceado siempre este Bueno, bueno, bueno... Con 100 de ping cualquiera, bueno Joder... ¿Cuánto más? A 220 Sí A la puerta, soy yo No, creo que vieron la cámara fuera ¿Quieres un yard o...? O... No... No, no... Ahí se me... Para el fuego, me pones Me voy a ponerme el cuello... Te dejo, te dejo aquí, te dejo aquí No, me da igual, eh Si quiero jugarte Estoy muerto Maverick Maverick, no me ha tocado it Maverick He pillado un proyectil en la calle Un Thatcher en la calle he pillado No me falta No me falta ¡Tacher muerto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Hola? Hostia, es que aquí falta un refuerzo, tú ¿Puedes...? No, no puedes reforzar, espera ¿Refuerzos a mí? Sí, 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 sí No, 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 no puede ir No, no, que te... Que te matan desde... ventana Chao, olvídate David porque te maté a... ¡Tacher, eh! Vale Sí, ahora, cuidado con escaleras y pasarelas, sobre todo Y la nómada estaba un poquito tocada, ¿no? La habré sacado una barrita, no más Lo importante es matar a techo Ha entrado, ha entrado, eh Ha entrado donde? O sea, me refiero en pasillo Nice Sí, ha entrado bomba Ha entrado bomba la Ace La Sofía en roja, eh La Ace en bomba Detrás de... Detrás de donde se planta O sea, donde se puede plantar Donde el bridge La Sofía en roja Nice Sofía muerta Está afuera, está afuera Está afuera, está afuera Está afuera, vale No, no sabéis He decidido nada, ¿eh? Te digo, si te va a la ventana Que estás mío, me voy Vale Tenés cámara Hay cámara afuera, pero No se ve mucho, pero tenés cámara afuera No se ve mucho, pero tenés cámara afuera ¿Llegaron a abrir? No, no Está droneando Verdes, creo Sí, verdes, verdes ¿Por dónde se ha metido, tío? Entró por verdes y rotó por... ¿Por verdes se ha metido? Joder, sí que ha sido rápido, ¿eh? Sí, señor Ash ¿Cuántos palitos palitos bañaron esta vez? Como tres en esta vez Como cinco ¿Cuatro más? Cuatro ¿No? ¿Qué ha metido? ¿Dónde está? Dime los palitos baneadores Joder, tío Dronea en submarino Dos Pusea en submarino Zofía, ventana Estoy viendo los pies A ver si echa para atrás No hay nadie en submarino Igual se están colando Se estarán colando por submarino No hay también submarino No hay nadie Claro, se han colado Se han colado Se han colado por ahí, sí En pasillo dos En pasillo dos Se van para submarino Sofía entra en bomba, ¿vale? Son dos Dos en bomba Sofía en bomba En la cara Tenéis una ahí en fin 4 Mira, y aquí poniendo una Claymore Y se van a Hats Vale, tenéis el Fuse ahí En fin 4 también Matea no se quiere Tenéis dos arriba No, hostia, está aquí arriba Es que va una Claymore que he visto tarde Deja de interrogar, déjale Interrogar, interrogar No, hostia, no Te va a Fuse, es Fuse, es Fuse Joder Nadie No me confundió Nadie Están matando ante ellos ¿Lo han tirado? ¿Lo han tirado? Esa es mi rival quería, creo Sí, lo ha tirado, pero Yo sé dónde lo ha tirado Yo sé dónde lo ha tirado Mira, está aquí, está aquí Mira, está ahí, muerta Rota, rota Es raro que le haya tirado Ah, mira, ha tirado Creo que ha tirado dos, eh Vale, vale, vale ¿Qué es escudo? Sí, cuidado Rompelo La otra cámara es rota Le ha roto la otra cámara, eh Aguántala, aguántala, espérate Eso es inútil, Valkyria Eso es inútil, la verdad Valkyria muerta Abre Abre Termitas Bandy Va para donde abrieron Está muy tocado el Bandy 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 te lo estoy empujando para vos Abre ¿Ves? Tío, vamos a ver Drona 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 Capley, déjalo Salte fuera El Bandy está en nada, vida Vale, el Bandy está Vale, sí Ahí, ahí No, 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 no Ese pin, olvidarlo, eh Hay dos, hay dos Bandy y Jaber En la bomba del bridge Uno detrás de la bomba y otro a la derecha ¿Ya haber tocado? No Perdón Ah, perdón ¿Te has matado con el escudo puesto? Sí Te hagas un tiro al Bandy Cuidado, no te caigas, eh Cuidado, no te caigas, eh Vale, el... Entra Y a la derecha creo que tienes al Bandy De... Espera, que droneo David Sí, claro, yo me quedo sin drones, creo 40 segundos Ah, no Sí, derecha Bandit Está muy chocado el Bandit, eh Cuidado, quieto, 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 quieto Os va a salir, eh Os va a salir, cuidado Muerto, 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 muerto Pues el SEDAX se planta El otro no sé quién es SEDAX Estoy plantando, ¿vale, Miguel? Estoy plantando Déjame escuchar Por... por de acá Mal bridge Joputa Está bien, está bien, David Está bien Muy bien ejecutado Muy... muy buena paciencia, eh Vaya liadita ha dicho al Jager, uh, uh 5 horas jugando a Remusés, eh El ERTE, tía Uy, 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 sí, sí Lo han tirado por aquí, eh Ah, un IQ hace falta Me cago en la punta ¿Dónde llega? Me cago en la punta ¿Lo baiteamos? Ah, no es que ya la ha roto Ah, ya está rota Jajaja La mierda de cámara Ha tirado... La de antes que también se la hemos pillado Las... ¿Sabéis? Esa... 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 Tienen que ir nomás, eh Uy, el C4 Ventana de pasarela Ventana de pasarela Ventana de pasarela Citi Te la iba a quemar ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tan inútil son Hay, hay otro, hay otro, hay otro Capri Valkyrie ha muerto Hay otro, hay uno en el... ¿Vale? Sí, la escuché del lado mío ¿Habéis puesto una Nomad ahí? En puntos... He puesto una Nomad en main Osea, en entrada y en por detrás No lo veo Tiro drone, ¿vale? ¡Ay, perro! En L, en L Y uno en rojas Otro dentro de verde Oh, joder, que mala suerte Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Uno en verde ¿Vale? Creo que hay uno acá ¡Uf! Sí, 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 hay uno ahí Plantad, Capri Capri, Capri Plantad, no No hagas el tonto Vete a plantar Déjalo, pájaro Cortad y plantad Hena, no vayase por el Sanji Cortad y ya está No, no, voy a por él, tranquilo Que estoy aquí apuntando Ahí, quédate, Pity Tener cuidado con el bridge también Bueno, esto David Pero cuidado con el bridge No, David está Claymore Pues no hay nadie fuera acá Está todo dentro Cuidado Celebremos mi VIP A ver Ah, lo has canjeado ya Pero ganamos Yo me he dejado la garganta en un juego de miedo Alfa Smog Bueno, el nombre es imprenunciable, Sara o qué? Vamos a ver No, hay uno en main Hay un pulse, cuidado Oryx está en main, en ping 1, en el pasillito donde funceamos. Cuidado, no, no, Capri, 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 no vayas por ahí. Capri, que es Oryx, que es Oryx. Me voy por amarillas. ¿Cómo me da? Y yo no. Hay uno en el otro lado, ¿vale? Oryx fuera, Oryx fuera. Vale, hay uno aquí, en el pasillo largo, de arriba. Escaleras, escaleras de submarino. Escaleras de submarino, Sanji, que me acaba de romper el bra. Me ha salido, sí. Te cubro para que no te remotes, escondete. Voy a abrir las hashes. Vale, no me quedo escaleras de submarino. Es hashes, hashes, hashes. Voy a ir a curarte. Gracias. Cuidado, cuidado, que sale otra vez, ¿eh? Sí, pero la estoy cubriendo, no... Vale. Vale, gracias. Voy a ir a submarino. ¿Le puede ser? No puede ser. ¿Dónde? El pulsa aquí, amigo. El pulsa en escaleras de arriba de submarino. Hay uno aquí, hay uno aquí arriba, ¿vale? Acá, él, acá atrás. Él, acá atrás. Al frente mío. Ah, no le tengo ángulo. No voy a poder. Si van por afuera, lo matan. Se va. Va por el pasillo. Para vos, pájaro, va. Y me ve yo, ¿no? Sigue ahí, por cierto. Es que ha fallado, capo. ¿Qué pulsa aquí, arriba? Sí. Lo he dicho, lo he dicho. El pulsa escaleras de submarino, arriba. Vale, pulsa en fuera. Ahí la está con Capri, ¿vale? Vale, estoy yendo, Capri. Vale, con calma. Si va a buscar en el que pasa el miedo, es muy caca. Adelante mío, está. Estoy yendo. Esta raza está. Se regala. Ay, qué buena. Qué buena. Vale, aguántalo, aguántalo. Yo la maté. Yo la maté a mi alta, ¿eh? Mi buen. A la de la ya la maté, mi buen. ¿Sale pa' afuera? Acá en escala hay uno. ¡No! Otra mío está. Ha entrado en bomba, ¿eh? Ha entrado en bomba. ¿Te lo pineo? No, no. Sí. Se ha entrado en el cuartito pequeño. Ya, ya. No les trece. No, le digo, no. Ya, ya, ya. Ahí la maté y me ha matado el otro. Justo, se timearon bien. ¿Tiene impulso? Vamos por un lado y no sé. Uno es Oryx, seguro. El otro no sé. Veo a Miguel, ¿eh? He abierto la puerta de la ventana de la taquilla. Abrimos su máquina. Cuidado, en el otro edificio, ¿eh? Bandit, es uno. Cuidado, cuidado. En el otro edificio. Eso iba a deciros, coño. Ay, que le salió el culito. Tienen drones. Fíjense si hay un cepo. Voy, voy, voy. Aunque puedan entrar a puertas porque como se tienen... Creo que ahí hay una pela a la derecha. No, no hay drone. No hay drone. Pero ahí hay una persona, ¿vale? Sí, a la derecha. O sea, no hay cepo. No, no puedo mirar. Vale, ahí una en la planta de arriba. Puedo acompañarte, espérate. Ahora que me rasco la nariz. Mira, el submarino está en el pasillo. De pin 4 por la izquierda. ¿Vale? Está pegado en 4. ¿Una escalera? ¿Hay alguien? Eh, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Está solo, va, solo. En principal, what the fuck. Vale, he refreado. Refreado, refreado, refreado. Vale, ya. Está contigo, esa fría. Ya he estado. Muerto el Oryx. Hostia, puta, que la bomba le he fallado. No, 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 se fue. Pará, no somos vos. No, somos. Pará, vamos a dronear. Ahí, marcado. No, no tengo drones. Sale, sale, para ustedes. Sale, para vos, David. Muerto, 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 muerto. Revivilo. Entrar y plantar, eh. Cuérale, está en baño. Planta. Sí, lo sé. Planta, entrate. Nice. Buenísima. Oh, yo voy a... Sería. So ahead. También. Oye, solo conectos también así. No, no. Estoy por poner... Un eco en L. Un kind of lessons. This would work. Yes. Yep, yep. Te recomiendo que la... Trampilla no la abra. Ah, perdón. No. No hay capse. Sí, la cámara, estúpida. ¿Qué? Casi me hace mierda, por... Salí de la cámara. He entendido. Déjame escuchar, please. ¿Quién es ese 4? Patser muerto, David. Nice. Guay. Pues ahora, cuidado. David, hazlo de siempre acá. La línea de abajo para romper. Emm... Sí. Sí, aquí, como siempre, ahí. Que se ven, así vemos los piesitos. Eh, no hay, no hay. Paola, va, no. Cotilla, eh. Aquí tenemos a la nomás. En pin 4, está en pasarela. Se cayó esto. Full safe. No pueden abrir. Full safe. Full safe, Sanji. Termite muerto, además, por si acaso. Ahí es en pasarela, yo. Sí, ahí es en pasarela, conmigo. Necesito ayuda. Quédate ahí, David, quédate ahí. Yo te digo, tengo cámara atrás tuya. Esa alarma, ¿dónde es? ¿Quién ha puesto alarmas? Pasarela, puede ser. Están rompiendo a ti. Muerta también, Nomad. Vale, vale, vale. ¡Ah, hay otro más! Hay Sedax ahí fuera. ¿Qué? Quédate ahí, David. Yo te digo. Pero, llame. ¿Qué da ese solo? ¿Tenés cuatro? Por Dios. Eh, no. Vaya remontada, tío. Estamos metiéndoles. Aguantad ahí. Tenemos las cámaras, además. ¿Tiene que dar de pasarela nomás? Sí. Tiene que rotar pa'l Sedax, eh. Está en la calle el Sedax. Espera, que voy a... Ah, me está droneando. Vale, pues a mí no me ha visto. David, invita a abrir eso un poco más. Espérate, espérate. Voy a dejar aquí. No, no, está fuera. ¿Qué te ha hecho? A dejarlo que salve KD. Mejor que no entre. Ahí os dejo un drone. Cuidado, David. Ya, eh. Ostras. Me voy el carrito. Hoy estoy pegando unos carros. Esto lo que decía yo ayer, que no me estaba saliendo. 12. Mira la lista, me voy. La lista. Mira aquí es la lista del... ¿Cuánto vamos, miras? Está aquí, está aquí, atrás mía. No sé escuchar. Cuidado, Sandy, eh. Está acá. Cabecita. Mira, 12, 8, 8, 2, 1. Madre mía, hayan muerto cuatro personas. Se fue a seguir esta ronda. La de las que hayan rojas. Las de montaña, jueves y viernes. No, 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 no.